Gracias. 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 Come and join us here at the bar. Everybody, if you are not installed, you can wait, you can hold your horses and first have your rink, because when they are finished, they are finished. Then I would like to ask you something else. After the aperitif, we are going to serve dinner, but in between the aperitif and the dinner, there will be a demonstration of the special Ariel racing machine, and we will give you more details about the machine, the man who made it, the man who engineered the engine and everything else. So, between the aperitif and the dinner, we will have a demonstration of the Ariel racing machine with the creators who developed and created this very special motor. We will explain everything between the aperitif and the dinner. Okay? So, everybody, please come and join us here at the bar. Everyone, as you'll occasion, please come and drink at the nineteenth, I'm happy with the technique. Here we go time. I will end up with the second day of the hotel. Thank you very much. Thank you very much. All right. What do you mean, you're a new factory, and we've found him. ...and we are a new чain. That's all, oh man. Thank you very much. To see you, you're a newbie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Liven, 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 Kárke, 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 Kárke. harry 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 buzz harry buzz ya ¿Alguien? ¿Alguien? Y el Dixi, Eric y Robert Eric y Robert Joan ¿Y el último nombre para el el campeonato belgiano es Jan Fontenbosch Entonces todas estas personas hacen la organización de la rallye belgiano del club tributo Entonces una vez hay que darles un gran aplaudimiento Gracias No es aún terminado El hecho de que estamos juntos aquí es principalmente la culpa la acción el espíritu la idea de un hombre quien siempre ha estado en el club tributo desde el principio desde el principio del tributo el club siempre estaba aquí y es a causa de él que estamos todos aquí y es a causa de una persona y es aquí es Guy Laben Guy Laben y aquí tenemos un pequeño souvenir para él un pequeño cuadro por favor y es 5 fotos que son 20 años 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 Espero que pueda decir la misma cosa en 20 años. En Francia, ir aquí. Ahora, para la organización en Francia, vamos a poner un troféuble para la organización a Bernard Dumotier, Alain Dufresnoir, y vienen con todos los tantes y todo de Francia, y también traen el vino y también el chile. Filipe Valdon, capitán. Arlettes, Arlettes, para la organización. Pierrot Fischer. Estabelle a emmené les 12 kilos de fromage. Estabelle, vous voyez où ? Estabelle, on t'appelle depuis tout à l'heure. Et pour le bord, on voudrait remercier Jean-Louis Bousset. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. Ahora vamos a la coupe del Club Triton. El Tendray 60 kilómetros. 860 kilómetros para el extranjero y el más en clásico. Frank Burke. ¡Frank! ¡Frank Burke! ¡Frank Burke! El Tendray de venir a un prix como el What Up para el que viene el más pronto. Él viene de Danmar en triom Hurinclair. ¡Del 0,4 kilómetros! ... ¡Los tres kilómetros! ¡ino! ¡Erik... ¡Erik... ¡Los defensores! ¡Los defensores! ¡Los defensores! ¡Los defensores! ¡Quieres! ¡Muy bien! ¡Erik Raussez de Danmar! ¡Erik Raussez de Danmar! de 1,300 kilómetros por detrás en su Thunderbird de 2003, pilote le plus âgé Serge Bougeon, Royal Enfield Interceptor, 73 years old, Serge, le pilote le plus jeune, c'est sa vie, je suis not de holand, je suis notant commando, Savi van der Veen, de jongste pilote hier anwésen op haar Norton Commando, 26 jaar, welkom Savi, waar ben je, daar is hij, ¡Gracias! La máscara de los pilotos y la máscara de la gente aquí fue el rallye. No, no es... Ahora... Ahora, tenemos la máscara... ...Mail. El primer pilot, el primer hombre, el primer hombre, el primer hombre. Viene con un frame de base con un motor de freno. Ok, es de 33 años. ¿Dónde está? ¡Al fin! ¡Gracias! ¡Van a del! El hombre con el motor de freno con el motor de freno en el motor. Su padre lo hizo. Y él vino a escuchar con ese motor de freno. ¡Respect! ¡No, no! Tomás Pérez. Tomás Pérez. Tomás Pérez es el joven peyler que se ha quedado en la bicicleta de 30. El joven trasero. ¡Bienvenido, Tomás! ¡Vamos Tenemos un muy joven pilotado aquí, su nombre es Lindsay Henton, que es 26 años solo, y una virgen, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? El joven de la virgen en el país ¡Más amigado! ¡Vámonos! ¡Tú he bottomatado! ¡Vámonos! 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 Este es un clássico británico, es Ivan con el triomf 3H, de 1939, Ivan McHilf, el hombre de los primeros de los primeros de la triomf 3H, 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 de la triomf 3H. Este es un clássico de la triomf 3H, de la triomf 3H, de la triomf 3H. La triomf 4H, de la triomf 2H, de la triomf 3H, de la triomf移 cooperación esta primera primera triomf 3H, de la triomf 3H, de la triomf 3H de la triomf 4H, de la triomf 4H en de la triomf 2H. Es para el mejor Triumph Army bike y va a Marnik Lazura. También por su trabajo que ha llegado aquí, no puede imaginar. Y el whisky tasting que ha tenido en el día de la noche en su caravan. El mejor Triumph en el T-150. Y es también para el único bike que tiene dos front wheels en su bike. Ahora, esto puede sonar muy extraño, pero el hombre tiene dos front wheels en su bike. Uno en el frente y uno en el frente. Y es Tinis van Schip. ¿Dónde está? Tinis. Tinis, nos encontramos, nos hemos visto. Tinis, tú nos intentas hacer mal, pero no funciona aquí en el Triumph Club. Dos BMW wheels en el T-150. Tinis, 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 tinis. Ahora, vamos a ver algo en su dialecto que nadie, y en realidad nadie, no entiende. No, ni de las personas de Holanda. Tienes un idioma, es un lenguaje. El precio del cuarto es para el hombre con el mayor tamaño de la mano. El hombre con el coche con una tamaño de la mano que tiene al menos 50 centímetros, casi un metro. Y es Ivan Magil. ¿Va? El precio para la bequilla es más largo. Iván, 50 centímetros. La bequilla, ¿eh? Solo la bequilla. Ok, entonces tenemos otro precio para una muy hermosa 54T110. Y es para el Triumph T110 con el número de plato IMFV653. No sabemos su nombre, pero es un T110 de 54. ¿Ves? ¿Ves? Con el pie crudo de la Bélgica. No sé quién es. ¿Ves? ¿Vas? ¿Verdad. 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 Ariel? ¿Verdad. 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 Verdad. ¿Verdad. Verdad. ¿Verdad. 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 Verdad. ¿Verdad. 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 Eso es un triunf. Luego, tenemos un tráfico para un hombre que vino en Japón. Tenemos un hombre que vino en un japonés. Es un Yamaha, es un muy bonito. No lo decimos. Pero queremos el empujar para volver a una bicicleta inglesa. Y es Kavan Hilfors de Holanda. Kavan Mariah. No, 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 no. No nos preguntamos, no nos preguntamos. No te apoyan y para volver a una bicicleta a una bicicleta a baile y volver al otro año. Claro, de que no? Tenemos un hombre que se demogé en un puente. Es una muy buena. Es una línea de puente y es de Steve Parker. Steve Parker en cinco. A tuve adorado una bicicleta digital. ¿Dónde está? ¡Ah! Y ha venido. Nos demóc. En cinco, en seis, cinco. ¡Gracias! 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 ¡No, no me haan, perdón! ¡Este fue una buena idea! ¡Gracias! ¡Democ hay un gran gran! ¡Ellí, el mejor! ¡No! ¡Para que le quedara en dos del dos pies! ¡No! ¡Para que le cae en un trike! Y el bebe! ¡Dónde está 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 el bebe! ¡No! Siempre viene, incluso en bengi, pero siempre en triton. Hay que decirlo. Sí, los belgios creyeron que hay un triton... Es siempre difícil de decidir esto, pero siempre es difícil de decidir esto. Los belgios descubrieron que el mejor triton en este evento viene de Pat Heller. Pat Heller, ¿dónde están? Y luego tenemos el último precio. Él ha estado ya dos veces aquí, aquí y este noche. Él vino con una moto muy especial que no puedo explicar. Él hizo él mismo. Es Harry Vazen, con Ariel. ¡Harry! Y aquí está. El hombre con la moto. No puedes piñar más gente que tiene la mano. Muchas gracias, Harry. Ah, ahora hay un juez francés. Y hay un juez francés también. No es posible. Como ustedes han visto, el Jury Belge ha recompensado mucho Belge. Lo que es normal, ellos tienen una máquina extraordinaria. Y estamos muy contentos de estar aquí. Ahora vamos a agradecer el Jury del Club Triton. El Jury del Club Triton. El mejor Triton. En primer lugar. El Jury del Club Triton. El Jury del Club Triton. El Jury del Club Triton. No es así. El Jury del Club Triton. Ensuite, les Tripsa, Pascal Collin, Dominique Cattier, et Arlette Dolo. Ensuite, une Ritman Triomphe, Didier Frenon, Ritman TR6, les Triomphe, Jean Langevin, Triomphe Franfie, Jean Langevin, Nicolas Anac, Triomphe Tessant Marchais, Robert Pichon, Triomphe Montoureur, Cathy Baudin, Triomphe Tessant d'Actana, Sophie Lobat, Triomphe Tessant d'Actana, Isabelle Beulaine, Triomphe Tessant Vincé 61, Serge Bougeon, Royal Enfield, Et de Hollande, avec un Vincent Black Château de 1951, France Vermeersen. Pas France de Mossel, France Vermeersen. Van un Mossel restaurant de Oidehaven, France Vermeersen. Merci, France. Alors, nous avons tant d'autres prix pour d'autres marques. Tout d'abord, les Norton, Marcel. Marcel Van der Veen. De Hollande. Marcel Van der Veen. 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 Thierry Beug, Norton Commando. Ouais ! Et Patrick Cassito, Norton, c'est quoi ? Capiraceur. Après les Norton, les BSA. Bruno Loquet. BSA Speedfire. Renaud. Patrice Renouf. BSA Speedfire. Café Rasseur. Ah bonheur ! BSA Speedfire à 65. T'as bien fait de venir. Francis Lebas. BSA Gold Star. C'est ça ? Francis. Il ne voulait pas oublier. Ad Van Boehen. BSA A10 RR. Andy Heller. BSA A65. Andy. Andy Heller. Jean-Claude Temporini. BSA B33. Jean-Claude. Vert ! Vert ! Vert ! Comme vous savez, c'est un rassemblement du Waton qui est inscrit dans la liste du Waton. y esta año tenemos muchos billetes frangios aquí. Voy a comenzar con Peter Nettler, de Alemania, Triumph T120, que representa el club T-OCC Germania. Peter Nettler. Peter. Peter Wettler. Sí, Peter Wettler, de Alemania. Por favor, ven aquí. Te vay. Vecen ustedes un trophy. Para el Wattoc, que es el Wettel de T-OCC Germania Club de Triumph, de J marche en el club T-OCC! Por favor, gracias a todos. Bienvenido, bienvenido. ¿From Germany? ¿From Germany? ¿De OMCC de Germany? ¿Aquí tú? ¡Pete! ¡Hans! 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 ¿Dev? ¡Hans! ¡Hey! Ah... ¡Dev! En el alfredaupt … ¡Dev, quey! Zoe, Seldo! Oh no Gracias. Gracias. No te deudas, porque Cés Stapershoef también ganó un truffe. Ah, es verdad. Cés Stapershoef de Holanda, él también quiere ganar el truffe. Gracias Cés. Y luego hay... Dan Vizelfond. Vizelfesens. TUMCC, Swedon. Norten Tomodo. Este es un hombre que hace mucho trabajo para nuestro bienestar y verlo. Luego tenemos un hombre que ha estado allí desde el principio. Ha estado allí, en England, en Wales... No, no en Wales. Ah, New Zealand. Jeff Walton, por favor. Jeff Walton, y Chris DeVos. Muchas gracias por estar aquí. Y luego tenemos un hombre que vino con su esposa de Isle of Wight. Su nombre es Gary Perkins. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. ¿Y el resto de 10 kilos? ¿Quién es? ¿Quién es el hombre que hay de 10? ¿Quién es el hombre que hay de 10? ¿Quién es el hombre que hay de 10? hay, chicos y hasta siempre eso es un trophy ahora hay un trophy que es el más importante para la Triamptra tal vez que ya sabemos el día está haciendo una charla ahora en la vera voy a decir algo la banda, la banda que va a performar para ustedes esta banda que jugó en el primer evento que la Bélgica Triumph Owners Club organizó, que fue en KM, no tan tan lejos de aquí los chicos se llamaron los Billy Good Riders les damos un gran aplauso, porque es siempre lo mismo, hace 23 años pero en los 100 años, por un segundo quizás que ya lo has visto, pero quizás... es un poco... yo hice un poco de pub para mí para mí mismo y para una amiga que que yo me he llegado a conocer un poco más cerca, pero no hay mucho historia sobre esto, es una gran opinión, viene de Londres, es Helen Smith que también escribió un libro sobre una historia muy 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 especial, que también habla de su triunf, con el cual ella ha estado buscando... ... ... ... ... ... ... ... ... Hablando sobre una escena muy especial que encontró en su... ¿Te llamas en inglés? Upstairs. Ettaque, ettaque. Hablando sobre cosas que encontré en mi salario, pero es mucho más importante, por supuesto. No, no, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Pero mi es escrito en inglés, y de mi también. Así que creo que todos deberían logar. Hay un libre wifi aquí. Y puedes empezar a aprender inglés a través de internet. Ahora es el momento. Puedes hacer esto para libre ahora. Ok. ¡Voilà! Chardín de la palabra de nuevo, Votre charmante presidente Didi Chardin. Lidia y le dame un gran aplauso, por favor. ¡Voilà! 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 Nuestro primer ralí en 2000. Así que ahora es 18 años atrás. Así que fue el ralí para el mejor café de la clube de Triton. Dive chardín con holístico. Dive por todos los con medicamentos de honor, tengo tres honor debates en nuestro club. tenemos, tenemos, es el tercero. El primero fue Teiisei que era el manager del Café. Techo, y nuestra segunda mayorità es Jairb Ariro. Así que el tráfico fue tomado por los alumnos de los clubes de Tritonales. El tráfico fue tomado en memoria de Kuhn Gökens, que era un alumno de un club belgiano, pero también de un club de Tritonales en Francia. Así que el tráfico fue tomado por los alumnos que ganó el tráfico. Así que el tráfico fue tomado por los alumnos que ganó el tráfico aquí. Quiero decir, como aquí, Jean-Louis Pousset en 2000. En 2001, es Piero Fischer. Piero Fischer, Jean-Louis, ¿Vos están ahí? ¿Piero, dónde está? ¡Piero! 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 ¡Pues, Pues Risam. ¡Pues,gs, Petes! Belo cumpleo de los alumnos, que fompezamos. ¡Pues, 모두 de los alumnos de la Clinton... ¡Pues! ¡Pues, Pues, Pues y ¡Fa! ¡Arién Pobre, con la Tritanes en 2005! ¿Cheef? ¡Pues, calle , go-ho! ¡Oh,y, ¡Dame! ¡Pues, чуть, chive! ¡Hisha- sensei! ¡Moriel Savoy en el tráfico como un mon weren Une autoridad por la fossilización mundial! ¡Moriel! Y el último fue en junio de 2015 para nuestro aniversario de 20 años, no 20, 15 años de aniversario, no 20, es Guy Labbé con Benville Truckson, Guy Labbé. Ok, ahora tienes que dar el tráfico a Guy Labbé, el nuevo. Este, este, cambió. Y así, y para este año, este especial evento, el tráfico de la Trican 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 va a Karine Wegmans. Gracias por estar aquí, Karine. Gracias por estar aquí, Karine. Es un gran favorito. Gracias por estar aquí, Karine. Es un gran favorito. Gracias por estar aquí. Karine Wegmans Karine Wegmans Bien does��is Kuzmour. quand?! Karine Wegmans ¡Gracias! Bueno, ustedes fueron gentiles, sages y todo. ¡Vos merezcan un pequeño concerto! ¡Nos vemos todos! ¡Y todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ah, no, no, no. No, no, no. 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 No, no.